Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei. Bienvenido de nuevo. Bienvenido, bien, 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 bienvenido de nuevos vídeos. ¿Sí? Bienvenido a nuevos vídeos. Entonces voy a enseñar a todos los hombres para cómo hablar con mujeres, ¿ok? Voy a enseñar muy facilísimo, ¿sí? Muy facilísimo. Ok, mira, mujeres hablan mucho, ¿verdad? Y siempre necesitan escuchar, sino corte, ¿ok? Entonces voy a enseñar cómo escuchar de mujeres. Voy a enseñar con palabras, cinco vocabularios muy utilizan para servir para acompañar con más conversación. ¿O qué? Uno. Y cuando ella habla, ajá, 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 ajá. ¿O te? Uno. Dos. ¿Qué más? Dos. ¿Verdad? ¿Verdad? Dos. Tres. ¿A poco? ¿Tres. ¿Cuál? Otra. Otra. Oén. Hola, eres. Sí. Última. Energía. ¿Ewujji. Entonces esto es como, ah, tú tienes razón, ¿entiendo? ¿Verdad? ¿A poco? ¿Hola, eres? Tiento. Ok. Mi esposa va a regresar desde el baño. Yo espero un momento. Y yo voy a hablar nada más. Ella habla a veces mucho. Entonces yo escucho nada más. Y sirve o no. Incluso no sirve cuando tenía solo eso. Ok, vamos a ver. Tengo miedo. Ok, vamos. Ya regresó. Hola, mi viejo. Ajá. ¿Qué estamos haciendo? ¿A poco? Hola. Ok. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿A poco? Esta es muy poco comunicativa. Bueno, les voy a platicar una cosa que acabo de ver en las noticias. ¿Verdad? Ajá. ¿Vosotros quieres hablar conmigo? ¿Qué pasó? Entiendo. Entiendo, entiendo. ¿Entiendes? Entiendo. Ok. ¿Quieres que platiquemos? ¿Ah? ¿Sí? Ok. Acabo de ver en las noticias que en Nuevo León, en México, ¿sabes qué pasó? Ajá. ¿Sabes qué pasó? ¿A poco? ¿Qué pasa? ¿A poco? Pues... Entiendo. Bueno, había un muchacho... Ajá. ...que estaba enfermo. ¿A poco? Sí, pero no se quería contagiar. ¿Y sabes qué hizo? Ajá. Agarró y mandó a su perrito a la tienda. Entonces, en el collar, le puso una notita aquí adentro y le puso una notita para el señor de la tienda. Señor, por favor, atienda a mi perrito porque quiere unos chetos de los que no pican. Y en el collar le puso un billete de 20 pesos. Y lo mandó a la tienda para que no se contagiaran, ¿no? Ajá. Y entonces fue... Ajá. Y... Y le dijo, por favor, no sea malo con mi perrita porque si no, lo muerde. ¿A poco? ¿Tú crees? Y entonces fue la perrita muy linda hasta la tienda. Ajá. Y sí funcionó. Porque ya vino de regreso con la bolsita de chetos y la traje colgando hasta la casa. ¡Horales! Pero pues en el camino le tomaron muchas fotos porque... Ajá. ¿No? Ajá. ¿Verdad? Sí. Y ya, y entonces regresó a su casa y entonces fue todo un éxito. ¡Horales! Porque ya no se contagió él y la perrita bien linda porque sí fue y trajo su mandado y no le robaron el dinero en el camino. Oh, entiendo. ¿Entiendes? Sí. Ajá. Sí. Y bueno, cosas como esa, ¿qué opinas? ¡Horales! ¡Wow! ¿Verdad? ¡Horales! Yo también quisiera que Maya hiciera eso. Maya es nuestra perrita, ¿no? ¡Horales! Quisiera mandar la verdad que sí. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué mandarías a comprar? Entiendo. ¡Horales! Si mandamos a Maya a la tienda, ¿qué querrías que Maya trajera de regreso? Poco. ¿Qué? Poco. ¿Qué es poco? Poco. Poco. ¿Qué es poco? Poco. ¿Estás bien? Ajá. Estás muy sospechoso. ¿Verdad? Ajá. Imagina que mandamos a Maya a la tienda. Ajá. Y le voy a pedir. Ajá. ¿Sí? Ajá. Que te traiga. Ajá. Mole rojo, ¿no? Mole del que te gusta, mole mexicano. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ajá. Y te lo comerías. Muy picante, ¿no? Ajá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas? ¿Me estás escuchando o no? Ajá. ¿Qué te dije? A ver, cuéntame todo. No entiendo. ¿Qué te conté? Entiendo. No me digas. Que no me estás escuchando nada. Ajá. No me estás dando el avión así. No. Entonces, ¿qué te conté? A ver. Suéltalo, dime. ¿Qué te conté? No me estás escuchando. No has estado dando el avión, ¿verdad que sí? Ya. Ve. Ve poquito. Ve poquito. ¿Por qué? Te amo. O sea que no me escuchaste, ¿verdad? Ajá. Otra vez. A ver... ¿Y qué pasó? En. ¡Orares, orares! Horares. Entonces, entonces... ¡ poorly! No me escuchaste nada. Mira, mira. Pero, ay, perdón, 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 ya, 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 perdón, perdón, perdón. Siéntate, siéntate. Te voy a aplicar la ley del hielo a partir de ahora. Ajá. ¿Qué? No entiendo. Ajá. ¿Qué pasa? Oye, ¿entiendes qué te dice? Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Voy a contar otras cosas. Mira, este café, muy rico, ¿no? Ajá, ¿cómo? ¿Te sabes qué dice? Ajá. Ajá, ¿ya sabes? ¿Te sabes? Ajá. Ay, perdón, 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 perdón. ¿Enojado? ¿A poco? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A poco? ¿En serio? ¿En serio? ¡Guau! 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 ¡No había! Ajá. 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 ¿Entonces tuviste algo muy desaperit? ¿Cómo se dice desaperit? Ajá. ¿Entonces viste algo muy desaperit? ¿Cómo se dice desaperit? Desaperit. Desaperit. ¿Algo muy mal situación ahora tengo? Entonces, yo pensé que puedo enseñar, pero ya no sirve con todas las muchachas. Si quieres, pruebas con tu esposa o tus muchachas y enséñame cómo sirve. ¿Y por qué? Una cosa, yo no entendí nada que ella dijo. No. ¡Ah! Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, mira, primero, mi español no entiendo mucho, ¿entendés? Yo no entiendo mucho de español. A veces necesito ajá, ajá. Elige tus palabras. ¿Entendés qué dice? Sí, me diste el avión. Ok, dime, dime. Me diste el avión. ¿Qué? No entendí. O sea que tú... Ajá, sí, ajá, ajá. Ajá, sí, ajá. Ajá, sí, ajá. Ajá, sí, ajá, sí, ajá. Ok, ok. Para ti, pregunta. ¿Qué? Cinco palabras. ¿Sí? Nada más cinco palabras. ¿Qué usas para muchachas sirve para conversación? ¿Cómo se dice? Conversación. Sí. ¿Qué cinco yo hablé? Ajá. 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 ¿A poco? Ajá. ¿A poco? Ajá. 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 ¿A poco? ¿Orales? Ajá. ¿Y qué? ¿Abrazo? No. Abrazo es como... Híjole. Que muy mala situación. Muy mala situación. Brasa a veces. Ya, ok. Situación desesperante. Entiendo. Entiendo, ah, sí, ok. Entiendo, entiendo si dijiste. ¿Orales? ¿Verdad? Ah, verdad. Ah, esta yo pensé... Este verdad es nuevo porque antes no lo has usado. Ah. Ya sé porque me lo hace con mucha frecuencia. Yo uso... Cuando escucho... Ah, sí. ¿A poco orales? Ajá. 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 Por eso yo pensé sirve bien porque yo uso siempre eso. Ok. Entonces, perdón. Yo pensé sirve bien pero... Ah, nada sirve. Ah. Sí, puede ser algo como... Porque si yo no hablo español bien, ¿no? Y yo de verdad yo no entiendo nada. Porque estoy consciente de cómo usar esas cinco palabras, ¿no? De verdad, pero Maya, ¿qué estás hablando? Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Entonces, como... Si pruebas para tu esposa o muchacha y dime qué pasó, ¿no? Para tu muchacha. Para tu muchacha o mamá o... Ah, para una muchacha. Una muchacha. Ah, sí, sí. Ok, ok. Entonces, si te gusta, por favor, suscríbanse en este canal. Y muchas gracias. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entiendo, entiendo.